Hola que tal chicos como estan cracks hoy voy a jugar Free Fire con una de maceta de squad bro Es una maceta de squad latinoamericana Uno de que es Emiliano que es de México Júpiter que es de Colombia Lucy que es de Argentina y yo que soy de Venezuela Así que la verdad les quiero decir que me compre el pase hoy Y tuve una gran sorpresa porque no esperaba jugar con ninguna skin del pase Así que bueno vamos a la publicidad y ahí les muestre todo 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 el video pues Para que vean que me picotearon otra vez como el video anterior de que me troleaban Así que bueno no importa vamos a la publicidad y después vamos al juego Y después vamos a la partida y después vamos a la despedida ¿Quieres diamantes gratis pero no tienes dinero para comprar o no sabes como obtenerlo? Aquí abajo en la descripción te dejo una página para que te pases por ahí Que te puede ganar más de 60.000 diamantes en Free Fire Es muy fácil solo tienes que darle en gemas y diamantes Y te estará dando toda 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 la información para que te ganes tus diamantes gratis Y también códigos de regalos de Free Fire Así que bueno aquí abajo en la descripción se los dejo para que se pasen por ahí Y que se ganen sus diamantes gratis Y ahora sí que sí que vamos al juego Bueno cracks aquí estamos ya en el juego Y cracks aquí estoy con Emilia Nito Cracks saluda bro Hola todos chicos En esta ocasión estamos jugando con Isaac Díaz ¿verdad? Sí, sí, sí Y voy a reclamar el pase que compré en el video anterior Y después estaré jugando con Emilia Nito Así que bueno cracks Vamos a darle aquí en reto Aquí en pase élite Y bueno A ver qué es lo que pasa Uy No, no lo he visto eh Lol Igual no entiendo Bueno Uy ah ok No entendí la verdad pero bueno Vamos a darle en continuar En equipado rápido toda esa broma Equipado rápido todo ¿Ya tan rápido? Lo vamos a usar de una vez Porque sí Que esto es muy rápido cracks A ver Ahí Ahí Todo, todo Vamos a comprar medallitas Para Sí Porque sí Y dónde está la última skin ¿Puedo ir? Aquí queda No pero igual no tengo tantos días A ver Ok más para atrás Más para atrás Vamos a ver ahí ¿En serio? ¿Es en serio cracks? ¿Es en serio? Solo llegó hasta ahí Voy a comprar cracks Bueno Vamos a darle en reclamar No No la vamos a usar Porque ya tengo una mejor Ah no pues sí Mira eso crack Vende, vende, vende ¿Te gusta la skin? Sí Bueno No Yo no la veo Porque Tenías la misma ropa Mira ¿Cuál ropa tengo ahorita? La de antes Ok Déjame salgo y te invito ¿Ok? Ok Marquen, marquen Y yo me tiro Y me siguen Ya, ya Dale, dale En pic En pic En pic Ya No, ya es muy tarde En clock Clock tower Para mí Clock tower ¿Cierto? Sí, en clock Sí, en clock Bueno cracks Aquí estamos ya En el avión Y bueno cracks Como ven Estoy de tercero Y estoy jugando Con esta escuadra Cracks Saluden todos Saludos En este cachote Vamos a jugar Una clasitoria Por santías Sí Sí, sí, sí Hoy Ayer en el video anterior Preordené el pase Y hoy estoy reclamando Todo lo que tenga el pase Cracks Bueno, no todo Porque tengo 73 O los 72 Medallas del pase Pero no importa Porque Ya dentro de poco Voy a reclamarlo todito Así que bueno cracks Como ven Estoy jugando Con Emilianito Júpiter Y Lucy Que si no los conocen Aquí abajo Está el canal De todos Para que se pasen Por ahí Y se suscriban Y que digan Que vienen De parte De Isaac Díaz Veracruz Mirá me aparece Que sí Vení Mirá me lleno Abrí vos No Cuidado que no me aparece Para curar Ahí 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 No 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 Ahora La piruleta ¿Eh? Dejame Lo Se los mató No me los creo Loco Que perdimos A un buen soldado Si Si Vamos a ganar por él Si Vamos a ganar por él A ver Lo que quiero es botiquines Porque no tengo ni uno Entonces Ven bro Ven yo te doy Ven 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 Ya 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 Ah bueno Aunque yo maté Una ya 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 Mira Allá Mira Donde Está Luce ¿Dónde? Ah Ya Aquí 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 botiquines Si Crea botiquines Tomás Ah Ok Aquí Un 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 A ver Aquí Este paquete Es de DSMG Ven Ven ¿Y cuántas Para ahí Yo lo tienen? Yo tengo tres Ninguna Ah Toma Toma ¿De dónde son ustedes? Dale Toma Una Lucis ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Colombia Yo soy de Colombia ¿De dónde? ¿Y tú? Gracias ¿De dónde? De Monterrito ¿De dónde? ¿Dónde queda eso? ¿En qué país? De Monterrito O León ¿De dónde? No lo entiendo De México Ah México Ah Sí Está bien Está bien ¿Y dónde vive este? Este ¿Lucy? Lucy Argentina En Argentina ¿Y cuántos suscriptores Tienes tú Lucy? No, no Yo no Soy youtuber Soy novia De un youtuber Sí De Luai Ah, pero tienes canal Sí tienes canal ¿Verdad? Un secundario ¿Y el primario? Bueno, es de Luai Mío Ah, ya, ya El primario es de Luai Ya, ya Ah, Luai Yo lo he visto No, fideíto Ah, sí Tú siempre paras con él ¿Cierto? De dúo Sí Ah, sí, sí, sí Él es muy bueno Lo he visto jugar Y juega muy bien Sí, sí El Luai El Luai Siempre está En bicicletos Sí, yo lo he visto Sí, sí, sí Otro que me gusta ver Es Arturo Uy, Arturo juega bien También Sí, juega Juega como Chamu Juega demasiado bien Sí Pero el crack Eh, por Preciso en mira Ya sé cuál Sí, bro Se me Me da demasiado Porque yo siento que Siento que tu novio También juega Por defecto ¿Verdad, Lucy? Sí, por defecto Por defecto Y Arturo R15 También por defecto Sí, hacen el truquito, chavo Sí, también Es que yo quiero hacer El truquito como ellos Yo soy También juego por defecto Siento que es más cómodo No sé Yo compré Sí, así va a ser el truquito Pero soy muy lenta Por hacer Igual yo El truquito Yo siempre he utilizado Defecto, bueno Pero me sale, sí Pero soy muy lenta Nunca se lo dice alguien Uy, mira aquí Mira Quizá Aquí está la de Quizá ¿Cómo? Aquí está la de Rambo La de M60 ¿Cuántos años Quieren? ¿Cómo? Yo puedo ser Yo puedo ser papá tuyo De Mielanita ¿Cómo? ¿Quién quiere? Mira por cuatro Ya tengo ¿Cuántos años tienes tú, Isaac? Yo tengo once Once Yo le pongo a Lucy Le pongo Veintitrés ¡No! Me mataste ¿Cuántos tienes, Lucy? Diecinueve Uy, no Una señorita Ven Yo tengo veinticinco Yo soy ahí El mayor Mano Bueno, nuestro papá ¿Dónde nos va a llevar? Vamos a ver Necesitamos pared de hielo Yo tengo dos Bien Está el mejorador acá En doscientos ya, mira El mejorador de chalecos Queda solamente aquí Diez, eh Sí, quedan ¿Quedan solamente tres? Seis ¿Cómo? Quedan seis No, siete 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 Ah, así que somos Siete porque Ah, sí, es que murió Se murió Mielanito Sí, sí, sí Bueno ¿Pero por dónde deben venir? Si esos cracks ¿Dónde están? Hay que reventarlos Yo porque llevo cero kills Si doy pena Pero bueno Vamos a ver Echamos el castro En el caso hay que matarlo Hay que darle duro a ese castro Hay que darle en la cabeza Mira, check Sí, te falta ¿Qué cosa? Echale cuartes Ahí, traje Ahí, ahí Ustedes se ponen ganar, eh ¿Ustedes se ponen ganar? No Ahí No, chao Uy, mira O faltan dos Oye ¿Está acá? Uno Ah, no Dos Sí, faltan dos Emilia ¿Vas? Emilia ¿Cuántos? ¿Dónde? Emilia ¿Y desde hace cuánto juega Tres? Tres ¿Dres? ¿Dres? ¿Desde hace cuánto juega? Hace un año, dijo Un año O sea, desde los cinco Sí, 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 sí Lola Bro Mira Porque yo conocí un niñito Bueno, no es un niñito Sí, sí, es un niñito Bueno, no, no Tiene 16 años Bueno, sí, sí Bueno, no, no Mira, mira Tiene 16 años Pero mira Yo le escuchaba la voz De un niño De un niño Y resultó que tenía Una dificultad En sus cuerdas vocales Que no se le desarrollaron ¿Ya me entiendes? Sí Y fue aquí en el juego Incluso está en el clan Donde estoy Y como es Y yo Yo aseguraba que tenía Ocho o nueve años Y resultó teniendo 17 Lola Es épico Oiga Ya voy a llegar A los 300.000 Suscriptores Pues vamos para allá, crack Hay que Hay que llegar para allá Hay que Hay que Hay que Va para eso Sí ¿Emilianito? Sí Bueno, con más razón Aquí abajo Les dejaré En la descripción El canal De todos Para que llegue más rápido Emiliano A los 300.000 Bueno, y en el caso De Lucía Que no tiene canal A quién ¿A cuál le vas a dejar? El del novio El segundo canal El secundario Sí El secundario Tengo ¿Están en la pinta Arriba, eh? Sí, sí ¿Están en la pinta Arriba donde va Lucy? O allí la parte Oye Yo creo que Están por allí, eh? Vamos a ver ¿Por acá? A ver Deben estar por aquí Chao Es que Es que la gente Están aquí arriba De seguro Están acá en la altura ¿Hasta dónde estoy yo? Creo que no Voy a estar en la torre ¿Pero estos camperitos ¿Dónde están? ¿Kike Prost? ¿Y dónde están? ¿Amigo? ¿Dónde está? ¡Ya! Yo creo que está en la torre Mira, no, 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 no No puedo En serio voy a ganar Con cero kills Amigo No, 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 bro Hay que Sí, mira Sí Sí, crack ¿Dónde están? Detrás del arbolito Creo ¡Uy! Me lo quiero matar Me lo voy a matar, crack En la ruina Están en la ruina Mira, crack Ahí hay uno No Hay uno en la ruina Y está otro en la casita roja Que está en ciento En ciento veinte En ese No, 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 no No puede ser No lo mato Me vuelven a picotear Como el video, crack No puede ser Bueno, chicos Eso fue todo el video Si les gustó Dale like Suscríbanse 4.500 likes Para que vuelva esta escuadra Y bueno Vamos a ver Si jugamos Es clasificatorio Y me hago una kill Porque así no se puede, Rick No se puede así Así que bueno Despidan todos, cracks Digan algo Pues bueno Pues bueno, Isaac Yo me divertí mucho contigo Estuvo bien divertido Jugar contigo Si, por mi parte Si, por mi parte escuadra Así ya me voy a despedir Bueno chicos Bueno chicos Haciendo más kills Haciendo más kills Si, a ver si Si hacemos hasta salas Reventando ahí Salas en escuadra Con suscriptores Júpiter despídete Rip Júpiter Rip Júpiter Rip Júpiter Bueno, les estoy diciendo Que es una escuadra Muy muy buena Un jugador de México Una jugadora de Argentina Isaac de Venezuela Y yo de Colombia Si, chamo de todo Una escuadra sudamericana Si Y fue un placer jugar con ustedes De todos los rincones De América De América Latina A ver, espero que por aquí Se pasen Por todos los canales Cracks Ustedes digan Cómo se llama su canal Júpiter Cómo te llamas Cómo se llama tu canal Crack Para Júpiter Júpiter Así como suena Bueno, aquí abajo En la descripción Se los dejo Y bueno Emiliano Ya Tú eres muy famoso Crack Ya todos te conocen Aquí abajo En la descripción Dejamos tu canal Y que llegues A los 300.000 seguidores Crack Te recomiendo Que Que subas muchos videos Que seas constante Para que se pase Para que Digo, para que llegues A los 300.000 Y mucho más Crack Y espero que Que llegues muy rápido A los 300.000 Seguidores ¿Oíste Emiliano? Eso, eso Ya pues Y Lucy Crack ¿Cómo se llama tu canal? Sí Mi canal Yo soy Emilianito Y siguenme en Instagram Y también se suscriben Al canal De Isaac Díaz Suscribanse Al canal De Isaac Díaz Que maten De likes Bueno La meta de likes Es 4.500 O 5.000 O 5.000 El de Luz Dale ¿Cómo se llama tu canal? Sí El mío Es pequeñito Empecé hace poquito Y se llama De Luz Así como lo escribo Ahora en el chat De la escuadra Ok Aquí abajo En la descripción Este tu canal Y bueno Están los canales De todos Cracks Y bueno Para que se suscriban Y todos lleguen A 800.000 Seguidores Y yo también Y bueno Así que bueno Nos vemos En otro video ¿Cómo decía Júpiter? Que tú vas para los 600 Ahorita Con el favor de Dios Y con el favor De Dios 600.000 Así que bueno Nos vemos En otro video Cracks Adiós 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 Adiós